¿Cuáles son las zonas de Cajamarca? En las otras zonas también ocurrirían precipitaciones pero de menor intensidad obviamente. Bueno ya en este momento las siembras están un tanto retrasadas, más bien porque obviamente la campaña agrícola normalmente se inicia a mediados del mes de noviembre hasta los primeros días del mes de diciembre sobre todo los cultivos de maíz y de papa que se ha venido produciendo. Nosotros tenemos reportes ya de siembras en gran parte de la parte sur de la región de Cajamarca sobre todo de los cultivos de maíz y de papa los cuales ya actualmente se encuentran en las fases iniciales de desarrollo vegetativo. Y obviamente estas lluvias de alguna forma han beneficiado el crecimiento vegetativo de estos cultivos aunque obviamente la intensidad ya digamos moderada o fuerte de forma prolongada obviamente cuando los terrenos no tienen un buen drenaje ocasiona pues otro tipo de problemas como por ejemplo aniegos, inundaciones que pueden de alguna manera ser ya perjudiciales para los cultivos. Y sobre todo también porque el incremento de las temperaturas mínimas o las temperaturas nocturnas aunadas o sumadas al hecho de que las lluvias también se están incrementando pueden ser digamos condiciones favorables o propicias para que digamos puedan aparecer algunas enfermedades en los cultivos. Hay que recordar que el periodo lluvioso que se inicia a mediados del mes de octubre todavía se prolonga hasta mediados del mes de abril y que los meses más lluviosos del año son precisamente enero, febrero y marzo que son los meses en los cuales ya prácticamente estamos a punto de ingresar nosotros. Entonces esto es un periodo digamos en donde suelen ocurrir tormentas eléctricas con descargas eléctricas inclusive en zonas altoandinas, aquellas que están por encima de los 3.000 metros y también obviamente la frecuencia digamos y la intensidad de las lluvias hace que se produzcan también crecidas en los ríos y en las quebradas entonces producen obviamente algunos desbordes o también inclusive inundaciones en las partes bajas sobre todo. Eso es lo que ocurre en nuestra zona en esta época de lluvias y es lo que puede ocurrir obviamente y hay que estar obviamente en constante alerta.